Si te gustan los diseños, este consejo es para vos. Vos tenés que ver un diseño como lo principal en el corte. No podés hacer un fade y arriba colocar un par de líneas esperando que esas líneas destaquen. No, la mejor manera siempre es marcar con la patillera el diseño, marcarlo con la navaja y después realizar el fade como un acompañamiento, como algo que resalte ese mismo diseño. El fade siempre acompaña y resalta esa oscuridad, resalta esa luz o esa dirección, esa perspectiva que un diseño intenta tomar. Así que, como te digo, primero marcas el diseño y luego realizas el fade como acompañamiento. Si te gusta este tipo de videos, ya sabés que me podés seguir y darle like para que te siga apareciendo más contenido como este. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.